¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué privilegio, de veras estar llegando a los hogares de todo Baja California, a través de esta opción de, por supuesto, particularmente la opción de radio. Sí, porque nos están escuchando desde Mexicali, la capital de Baja California, nuestros amigos Cachanillas, concretamente a través de la once veinte de la radio contigo, a quienes saludamos, desde luego, también a quienes nos ven y escuchan a través de la opción de televisión por cable, en canal setenta y tres, en CNR estatal, cosa que nos complace sobremanera. Estamos transmitiendo adicionalmente en la opción de Facebook Live y a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, este portal noticioso líder en el noroeste del país. Esto es AFN político y algo más, una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García, me da muchísimo gusto contar con su sintonía este este mediodía, un mediodía de actividades intensas en lo político, considerando que desde temprana hora ha estado aquí el candidato presidencial del PRI, José Antonio Mil, tal como le habíamos anticipado, finalmente, aquí está desarrollando un programa de actividades que ha sufrido algunos cambios de los anunciados originalmente. Fíjese que muy tempranito, por cierto, José Antonio Mil inició concediendo algunas entrevistas a medios de comunicación. Se había previsto originalmente una conferencia de prensa, como ocurrió en ocasión anterior, a propósito de la visita de Margarita Zavala, candidata expanista y candidata independiente a la presidencia de la república, que fue justamente la la primer pues el primer candidato en aceptar la invitación de esta iniciativa, iniciativa, iniciada por, emprendida por Tijuana Innovadora, teniéndola como invitada para abrir, pues una jornada de reflexión. De hecho, se titula Reflexión México, un espacio destinado a los candidatos presidenciales, pues para que tengan la oportunidad de compartir con un auditorio entre los quinientos y mil asistentes representativo este encuentro con líderes de opinión, profesionistas, líderes de grupos diversos, con el ánimo pues de compartir con ellos sus reflexiones, sus propuestas, su visión y desde luego también responder cuestionamientos, preguntas muy concretas de los asistentes. José Antonio Mid está ahí, estaba, bueno, estaba hace unos momentos ahí y mire, de un momento a otro deberá producirse un una, un mensaje, pues de carácter simbólico, un anuncio importante, según lo delineó él mismo en su cuenta de Twitter, a temprana hora, un mensaje desde, desde este rincón de México, en el oeste de América Latina, el extremo oeste, en el norte de América Latina, ahí en playas de Tijuana, en el faro, este sitio que se ha convertido en, pues que lo puedo decir, lienzo, donde muchas cosas se han dibujado, se han pintado, se han escrito, la mayoría de ellas, pues como como un lienzo para enviar mensajes particularmente a los vecinos del norte, porque justo ahí, en esa herida geográfica, geopolítica, se ubica el muro que define la frontera entre México y los Estados Unidos, ahí en donde ayer, un grupo justamente se manifestaba enviando un mensaje al presidente norteamericano Donald Trump, así que vamos a estar al pendiente de este anuncio, ya sabe que cada vez que ha venido un candidato presidencial, hemos buscado compartirle hasta donde nos es posible, pues toda su agenda de trabajo, lo hicimos con Ricardo Anaya, lo hicimos con Andrés Manuel López Obrador, lo hicimos también con esta señora Margarita Zavala, y bueno, ya nomás nos falta Jaime Rodríguez El Bronco, por lo pronto hoy estuvo aquí y tempranito concedió una entrevista a Agencia Fronteriza de Noticias, a nuestra compañera y directora de Agencia Fronteriza de Noticias, Doralena Cortés, con quien charló unos minutos, los suficientes para abordar un par de temas esenciales que están en la agenda de los pendientes, pues por platicar, por escuchar, por conocer de parte de José Antonio Meade, particularmente, no se me ha dado la oportunidad, yo debo decirle, de un tú o tú con los candidatos, bueno, con la excepción de Margarita Zavala, que por ahí concedió alguna entrevista el día que estuvo en Tijuana y en el foro de, eh, organizado por Tijuana Innovadora, pero, bueno, ya lo sabe usted, Ricardo Anaya vino, eh, participó en un evento masivo, eh, de, donde estuvo ahí escasamente diez, doce minutos, eh, dando un mensaje a los asistentes y ofreció una conferencia de prensa que le, eh, compartimos en vivo puntualmente al día siguiente, eh, pero no se había dado la oportunidad de un encuentro directo con el candidato, hoy, eh, se produjo así, y, eh, le queremos compartir este video, eh, la imagen de lo que transmitimos en vivo más temprano, justamente, para llevarles, eh, directamente el mensaje de, eh, el candidato del pie a la presidencia de la república, escuchémosle, le comparto después de eso algunas observaciones. Estamos en vivo. Candidato, muchísimas gracias por esta atención, estamos transmitiendo directamente. Vamos a saludarlos y saludarlos. Muy amable. Bueno, en reciente entrevista comentaba acerca de la necesidad de aportar la brecha entre el norte y el sur. Eh, yo quisiera saber cuál es su percepción sobre el norte, porque en la respuesta me parecía que trataba de hablar sobre cómo mejorar las condiciones en el sur, que, pues, es necesario, el gobierno tiene mucha, una deuda con el sur. Sin embargo, lo he hecho hasta ahorita afectando al norte. Nos han, nos han bajado la calidad de vida, el IVA, una serie de circunstancias que, que, pues, han hecho los gobiernos federales considerando que somos gente privilegiada en el norte. ¿Cómo hacerle para beneficiar al norte? Mira, déjame decirte a qué me refiero en el norte y en el sur y a qué brechas, además, me refiero. Porque yo creo que tenemos que corregir cinco brechas. Tenemos que corregir la brecha entre el norte y el sur en el siguiente sentido. El primer estado que tuvo gas en México fue Nuevo León. Sí. Y Nuevo León fue el primer estado en industrializarse. Y cuando uno se puede industrializar, eso te abre una ventana de desarrollo que hoy no tiene los estados del sur. Porque puedes tener industria, sector agropecuario, puedes tener servicios, puedes tener turismo. Hoy en el sur no puedes tener industria porque no tienes gas. Y lo que yo he planteado es que para cerrar esa brecha, lo que hay que hacer es llevarle al sur algunos de los elementos de desarrollo que estaban presentes en el norte y que no hemos podido llevar al sur. Si bajamos gas de Coatzacoar, José Salina Cruz, y de ahí lo llevamos a Tapachula, hay una posibilidad de una buena historia de desarrollo en Tapachula. Tapachula, en Chiapas, en nuestra frontera sur. Tenemos que cerrar la brecha entre el hombre y la mujer. México tiene una tasa de participación de la mujer muy baja. Baja incluso comparada con Latinoamérica. Somos un país paritario, pero no somos un país igualitario. No tenemos el mismo piso de derechos y eso implica que hoy en México no estamos aprovechando la parte muy importante del talento que nos ayudaría a crecer más. Tenemos que cerrar la brecha entre el que tiene y el que no tiene. En México seguimos viendo gente que sale a recortar leña para calentar su casa. Niños que abandonan la escuela por falta de un apoyo y que se condenan a una vida de pobreza. Tenemos que cerrar la brecha entre quien tiene y enfrenta la vida con una descampacidad y quien enfrenta la vida de una forma distinta. Esa brecha también hay que cerrarla. Entre el migrante y el ciudadano. Pero al norte que es nuestro primer embajador, que es donde empieza la patria, que es donde se reafirma todos los días nuestra mexicanidad. Tenemos que darle mejores elementos de apoyo. Es una discusión muy amplia. Tenemos que reconocer que es una zona económica estratégica y que es diferente y que por lo tanto tendría que tener planeación para los apoyos presupuestales que le den la infraestructura que necesita. Planeación para los cruces con una visión más integral y más moderna que nos llevara incluso en un futuro cercano a que tuviéramos incluso los cruces con carriles que fueran reversibles, que reconocieran que tenemos diferentes momentos de flujo, que los planeamos al mismo tiempo, que no tengamos desfases en su desarrollo, que fusiona además con modernidad. Tenemos que multiplicar la inversión que hacemos en infraestructura en el norte. Por lo menos los siguientes tres años tendríamos que duplicar para que la infraestructura fuera más moderna, para que la puerta de entrada invitara a que incursionáramos más hacia adentro de nuestra frontera. Tenemos que darle una dimensión adicional al puerto de Ensenada, tenemos que mejorar el transporte público, tenemos que reconocer que el acceso a la vivienda no es como quisiéramos que fuera. Porque ahorita nos tienen muy olvidados como que hay una percepción en el centro y que comparte el gobierno federal de que somos privilegiados, de que somos ciudadanos de primera. Yo lo que creo que tiene es una situación mucho más complicada y con muchos más elementos que casi cualquier otro estado. Los debates que tenemos aquí, los análisis que tenemos aquí, son mucho más profundos y específicos. Por ejemplo, ¿cómo definimos el régimen fiscal de las cheltejas? ¿Cómo le damos certeza a quien invierta a través de ese vehículo? ¿Cómo definimos el régimen fiscal de las empresas exportadoras, de las índices? ¿Cómo le damos certeza por la vía de algo adicional, un decreto con el que vive, con el Jesús en la boca, pues cada año que se tiene que volver a sentar para discutirlo? ¿Qué hacemos con los autos chupolados? ¿Qué hacemos con el tratamiento arancelario? La cercanía con Estados Unidos multiplica los temas en la agenda y todos tenemos que verlos de manera integral. Y en todos tenemos que encontrar la forma de darle al norte, que es además el que explica buena parte de la posibilidad que tenemos en el país. Aquí se transforma, aquí se y que recibe el sur. Aquí hay un tema, cuando hablamos del tema de migración, hay un tema de migración interno. No solamente se emigre Estados Unidos. Hoy, Baja California, con las ventajas y desventajas que eso implica, pues basta recorrer los nombres de los ejidos y encontrar en los ejidos un mapa del país que explica una migración que se fue viniendo hacia el norte, porque en el norte se entraron a construir con grandes fuerzas oportunidades. Mi hacer ejemplo para el resto del país, que no debiéramos de buscar acercar Baja California al centro, que debiéramos de buscar acercar el centro a Baja California para contagiarnos de la capacidad valiente de un emprendedurismo que tenía la competencia encima y enfrente, y que ha venido haciendo un gran trabajo. Comparto de esos decretos, porque ha enfrentado junto con Baja California y trabajando con Baja California muchos de esos retos. Me ha tocado ver las dificultades, dificultades que en años recientes se han complicado adicionalmente por la falta de dinamismo en California. Pues lo que hemos visto en los últimos años es que California ha perdido dinamismo e impulso, y en una economía regional que integra las Californias, esa pérdida de dinamismo de California le ha implicado a Baja California un reto aún mayor. ¿Qué va a pasar con el IVA? Yo creo que tenemos que tener una discusión mucho más amplia. Tenemos que dejar que se despejen incógnitas empezando por el tratado, y tenemos que poner sobre la mesa todo. Baja California necesita que tengamos una discusión amplia de ingresos y degresos, de presupuesto y de financiamiento, de cruces y de ingresos en los puentes, de régimen fiscal de esos sectores. Esto es, no podemos dejar la discusión en solamente los alimentos, sino que tenemos que tenerla completa en su integralidad y encontrar cuál es la mejor forma y mecánica de darle la plataforma de desarrollo que necesita la California. Finalmente, yo sé que está compitiendo para ganar, pero si no gana, ¿cuál va a ser su rol en la nueva realidad mexicana? Voy a ganar. Va a ganar. No hay otro escenario. No hay otro escenario. Y te voy a decir por qué. Porque esta elección va a alternar a ser una elección sobre confianza. México enfrenta un reto bien complicado dentro y fuera. El mundo pasa por momentos difíciles que van a exigir definiciones. Y lo que vamos a escoger es a quién le confiamos. El país, a nuestra familia y a nuestros hijos. Faltan días de campaña, pero terminando las campañas, vamos a abrir tres días de reflexión en donde en familia, vamos a pensar que de lo que oímos de aquí entre los que vivimos, le tendríamos más confianza. Y luego en la intimidad de la boleta, hagamos con responsabilidades. ¿Por qué? Yo estoy seguro que la apuesta va a ser una apuesta por confianza. Riqui, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ponte por mí. Gracias. 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 Bueno, ahí, ahí tiene usted en su jugo. José Antonio Mis. Interesante, ¿no? Sí, no cabe duda que conoce, que tiene datos, que puede hablar de la región en términos de números y de antecedentes de orden administrativo, sin duda. Veremos qué tiene que ofrecer. Por supuesto, hoy por lo pronto, parece que en el tema del IVA, José Antonio Mis no asumirá compromiso alguno, a diferencia de lo que han hecho otros candidatos presidenciales. La jornada todavía no termina. Se supone que va a ser un anuncio importante. Él mismo lo, lo dijo, lo dejó entrever. Está, está todavía allá en playas de Tijuana, productora. Creo que podemos jalar la señal de la transmisión que se está llevando a cabo en este momento. Por favor, en el, en el muro fronterizo, allá en playas de Tijuana. Está terminando, de hecho, porque debe usted saber que estamos transmitiendo. Tenemos dos transmisiones en vivo en este momento. A ver si podemos... Está en la entrevista con los compañeros de los medios, la entrevista banquetera. ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Bueno, mientras, eh... Mientras vemos, eh... Estas imágenes con el sonido ambiente... ¡Aguanta con teléfono! ¡Aguanta con teléfono! ¡Aguanta con teléfono! Ahí está, se va a improvisar una conferencia de prensa Pues no, creo que no hay mucho que quiera decir el candidato en este momento Bueno, cabe mencionar ver varios compañeros que vienen empujando por parte de la cobertura nacional De medios nacionales que vienen empujando a los mismos reporteros Pues no ayudando al trabajo, sino tratando de buscar la controversia, los golpes Entre ellos pues vamos a enfocar a algunos ahorita para que ustedes puedan captar Quienes son los que vienen aventando cámaras justamente enfrente del candidato Estamos transmitiendo en este momento, es en vivo la transmisión Lo que usted ve justo en este momento es típico En los jaloneos entre colegas, sobre todo cuando se trata de una figura que viene acompañada por colegas de medios nacionales Vienen empujando, vienen causando problemas Así es, son los reporteros que vienen por parte de la cobertura nacional Pues ahí nos están enfocando Y pues están los poniendo a observar, ya lo vieron de hace rato, lo estamos mirando Están agrediendo, están tratando de conseguir pues alguna controversia, alguna pelea Ustedes ya lo vieron pues, se está tratando de ocultar con la cámara Pero pues, ahí está Bueno, ahí los tiene usted Son los detalles que vienen de la Ciudad de México con coberturas nacionales Son ellos Si quieres bajar el audio productora a la transmisión Es lo que está ocurriendo La verdad no es gusto Es lo que está ocurriendo, es parte de la confrontación que suele darse a veces Con los coleguitos de la Ciudad de México Que vienen formando parte del pool de prensa de los candidatos Algo que ya es parte de la chamba Los reporteros de frontera ya sabemos que eso es tradicional Y vaya que ha habido momentos verdaderamente complicados en la relación entre periodistas De la capital del país y periodistas de fuera de la capital Para quienes fuera de la capital todo es cobertitlán Entonces, bueno, es parte de Pero a ver si nos pueden rebobinar un poco del anuncio que hizo José Antonio Mida Ahí en Playas de Tijuana El candidato se dirige en estos momentos a un encuentro con directores de medios Que ha sido organizado por Tijuana Innovadora Y en donde ampliará algunos comentarios que ha estado planteando en el transcurso de la mañana Mientras en producción encuentran esa señal, esa imagen Que acaba de concluir en este momento Hay que retomar el video nada más Interesante, le comento los elementos aportados en esta charla tempranera Con nuestra compañera Durelena Cortés En los que evidentemente el candidato muestra Que tiene conocimiento esencial de algunos temas de frontera Y sobre todo porque como dice pues que adicionalmente le tocó atestiguar De su padre en calidad de funcionario federal Pues el abordaje que se hacía a la temática de Baja California Desde la posición que tenía su padre en aquel tramo de 82 a 88 En un ámbito de gobierno federal Ya está A ver vamos a escuchar lo que acaba de plantear José Antonio Misa Es un estado que nos implica para todos el mayor orgullo Por su capacidad de emprender y de triunfar Por su capacidad de esforzarse y de ser exitoso Pero aquí también desde donde empieza la patria Un estado fuerte y alto De reconocimiento a nuestros migrantes De reconocimiento a migrantes que todos los días se esfuerzan Que corren riesgo Que aportan al crecimiento del país que los recibió Que extrañan el país que los vio nacer Que se comprometen con uno y con otro forjando mejor destino Migrantes que merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo Migrantes a los que desde aquí les queremos decir Que siempre que vean ondear la bandera de México Que el único sepa que habrá protección, que habrá acompañamiento Que habrá estímulo, que habrá cercanía Y que habrá una defensa férrea de sus derechos humanos y de sus intereses Un espacio además desde el cual podemos volver a reiterar Nuestra condena más extrema a una visión de un muro que se para De un muro que ofende la dignidad de dos naciones De dos naciones que se han acompañado De dos naciones que han sido hermanos De dos naciones que han construido y prosperado juntos De dos naciones que han dado batallas importantes de la mano Desde aquí de nuevo De reiterar nuestra condena a esa visión De separar lo que por vocación debiera de caminar juntos Y desde aquí comprometer Que México construirá su propio muro Un muro tecnológico Un muro de innovación Un muro que dé certeza a los mexicanos De que habremos de construir una frontera Que en materia de armas y de dinero Se enfranquear Hemos hablado en los últimos días sobre seguridad Y hemos coincidido Que las armas y el dinero que nos vienen del norte Propician inseguridad en el país De ahí la convicción de construir este muro tecnológico Este muro de innovación Este muro que permita que alejemos Las armas y el dinero De la posibilidad de hacerle daño a los mexicanos Almas que vulneran y cercenan vidas de niñas y de niños Dinero que alimenta una delincuencia organizada Que lastima a las comunidades Dinero que alimenta la delincuencia organizada Y le da capacidad de evadir a la justicia Hoy desde aquí comprometer que ese muro tecnológico Que ese muro de innovación Habrá de consolidar seguridad en México Será un muro que tenga los mejores elementos de inteligencia Los mejores elementos tecnológicos Y un muro que refleje lo mejor de una cooperación Para hacer de México un país seguro No más armas y no más dinero En manos de la delincuencia organizada México cree en los puentes México cree en puentes de cooperación y de integración México cree en puentes que traigan consigo prosperidad Pero México en la defensa de su seguridad Habrá de comprometerse desde aquí A que de manera definitiva Enfrentemos con ese muro tecnológico Y de innovación A las armas y al dinero que nos lastiman Desde aquí reiteramos de manera clara Sepan quienes dos escuchan Que México tiene dignidad Que México tiene orgullo Que México está comprometido Con la defensa de nuestros intereses Y con la defensa de nuestros migrantes Y que México está comprometido Con garantizar seguridad Y blindar esta frontera De las armas y del dinero que nos hacen daño Y en eso, en esa convicción Habremos de poner todo nuestro empeño Un muro infranqueable Para proteger a México Con tecnología y con innovación Muchas gracias Y muy buenas tardes Ya estuvo el mensaje Queremos escuchar una propuesta concreta A los bajacalifornianos No solamente las problemáticas generales Ha habido varias Son propuestas que tienen que ver Con la mejora del transporte masivo En Tijuana y en Mexicali Tienen que ver con la movilización De los cruces sonterizos Con resolver el problema de agua Con tener presencia Y instalaciones de salud En San Quintín Con trabajar de la mano De Baja California Para que tenga un desarrollo Y un apoyo importante En materia de consolidar aquí Una zona con una visión estratégica A eso habremos de comprometernos Trabajando con los candidatos Trabajando con la sociedad Para que Baja California Tenga todo el espaldo Que requiera pasar adelante Algo que dorió mucho Fue el IVA ¿Lo renunciarían? ¡Fue el IVA! 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 ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! Ahí tiene usted, bueno, pues ya dio la nota del día, José Antonio Mis. Entonces, lo cierto es que en campaña, cada día de campaña responde a una planificación y la planificación pues observa, abre espacio a la información, al manejo mediático que se quiere proyectar del candidato y entonces en base a esto se calculan impactos mediáticos. La gente de todos los candidatos tienen previsto regularmente algo que es declarar que puede generar la nota del día, particularmente para alguien que como candidato a la presidencia de la República, pues es regularmente acompañado por un pool de prensa. Este pool está integrado por reporteros de los principales medios de comunicación capitalinos o llamados medios nacionales, que ya pues acaban de tener su nota en este momento con el anuncio que ha hecho José Antonio Mid, un anuncio sobre el que no ha proporcionado mayores datos, pero suena interesante, está hablando esencialmente de bloquear, impedir el ingreso de armamento y de dinero relacionado con el narco de los Estados Unidos hacia México. Un muro de innovación y tecnología complementado con trabajo de inteligencia pues para impedir el ingreso de armas que aquí sirven pues para que México ponga la parte del negocio, del narco y de las drogas y demás, la parte sangrienta, la cuota de sangre y de muertos porque pues lo que se paga frecuentemente en ese negocio se hace con armas, no sólo con dinero, entonces esas armas que se utilizan para reforzar, para fortalecer la actividad criminal y que se utilizan pues para reforzarlo y consolidarlo, pero a base de violencia, a base de fuego, de muerte. Entonces, interesante, lo va a ver usted reflejado en medios nacionales en un rato más seguramente, la nota, esta nota, y si es que en el transcurso del día José Antonio Meade amplía esa afirmación, ese anuncio que ha hecho, pues sobre todo para tener mayor precisión en el alcance de esto que él plantea como un muro. Y el otro tema, pues un tema que ya han abordado candidatos presidenciales que le han antecedido en la visita a Baja California, el mismo incluso, es el de la defensa de los migrantes, el ofrecimiento de que el gobierno federal, por lo menos bajo su mando, estaría comprometido a la defensa de los derechos de los migrantes que ya están en el territorio norteamericano, pues a través de la red de protección consular que ya opera desde hace un buen tiempo, que hace un trabajo de manera regular y que, pues ante el contexto de la nueva administración y su endurecida política migratoria, estaría reforzándose de parte del lado mexicano. Entonces, un tema en el que habrá de profundizar seguramente más adelante, aunque, pues lo que hoy ha planteado aquí son líneas generales de un pronunciamiento que tiene un valor simbólico. Venir aquí a la puerta de entrada a los Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera, pues es un acto simbólico que envía un mensaje o que pretende enviar un mensaje de lo que sería el gobierno mexicano que él pretende encabezar hacia el gobierno de los Estados Unidos y viene y se lo dice aquí a la puerta, en su frontera, en su frontera sur. Para nosotros la norte, pues, pero para ellos su frontera de acceso, la más importante que tiene Estados Unidos, es así de simple, la que tiene con México, pero de ella la que tiene con Tijuana, la frontera más visitada, la de mayores cantidades de cruces. Entonces, dos anuncios que ha hecho básicamente, el de la migración y el del tema de la seguridad, que es justamente un tema que se estará abordando en el segundo debate presidencial, un debate nacional, cuya sede será esta vez Tijuana, la Universidad Autónoma de Baja California, concretamente, y en donde el tema de la seguridad binacional es uno de los temas previstos. Entonces, hay tres bloques temáticos que se estarán abordando en el debate. Bueno, este de la seguridad es uno, y de alguna manera esto es un adelanto que está haciendo José Antonio Omid desde hoy, en esta visita. Va camino a una reunión, le insisto, con directores de medios organizada por Tijuana Innovadora, y de ahí, técnicamente, si no han modificado el programa, pues estaría dirigiéndose a Tecate por la tarde, aunque sabemos que la agenda tiene previstos algunos encuentros en la ciudad, antes de la reunión con los llamados cuadros del partido, ha sido la estructura, las estructuras del prismo baja californiano, que ha sido citado para reunirse desde las tres de la tarde en el Parque de los Encinos de Tecate, donde él llegaría más o menos a las cuatro, cuatro y minutos, muy probablemente, dependiendo de qué tan se cuelgue la agenda, porque evidentemente los ajustes que no se habían anunciado públicamente, nunca faltan en la agenda de un candidato presidencial, por más riguroso que se pretende mantener, bueno, pues ya lo sabe usted. Además hay una modificación importante, porque se había anunciado que originalmente el encuentro con los empresarios se llevaría a cabo en Ensenada, en el Hotel Lucena de Ensenada, todo el empresariado, un colectivo pues organizado por ellos mismos para reunirse con el candidato, bueno, muy probablemente se tendría que reunir con él aquí en esta ciudad, ya le vamos a mantener informado sobre esto. Por lo tanto, pues aprovecho para comentarle lo sobresaliente de la charla con él esta mañana entre nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés y el candidato, una exposición, además abundante, considerando que habla rápido, tiene ideas muy articuladas el candidato, habla bastante rápido, sin embargo, mire usted, no respondió a lo esencial, porque todo el contexto de su respuesta es básicamente una especie de diagnóstico de lo que hace falta hacer, pero en ningún momento sus respuestas reflejaron algo concreto. Y ya lo sabe usted, mire, para todo efecto práctico, lo que la gente estaría esperando son respuestas, básicamente. Hasta el momento no ha hecho un solo anuncio concreto que atienda exigencias concretas de bajacalifornianos. Y en esta elección lo que se está jugando es el voto, un voto impulsado por la certeza de quienes les escuchan a los candidatos, por la certeza de que hay algo concreto, benéfico, que va a contribuir a mejorar su situación. En el caso de los otros candidatos, pues ahí sí hubo respuestas concretas. Andrés Manuel López Obrador, que fue el primero que abrió fuego con una propuesta concretísima de bajar el IVA al 8%, esto de homologar las gasolinas, el precio de las gasolinas, pero de manera inmediata, y también el de articular, diseñar un programa especial para ver no solo la región de Baja California y parte de Sonora como una región, como aquel régimen de zona libre que teníamos, una región con un trato especial, una zona económica especial que se expandería, se extendería a todo el resto de la frontera con los Estados Unidos, de tal suerte que esto igualaría condiciones o daría tentativamente condiciones de mayor competitividad a la frontera norte de México por la intensa relación que tiene con la frontera sur de los Estados Unidos. Esos tres elementos concretos que ofreció Andrés Manuel López Obrador en Baja California, vendría después Ricardo Anaya ofreciendo lo mismo que Andrés Manuel López Obrador en cuanto al IVA de manera concreta pues, y el gran tema que está ahí para ser pues como mínimo igualado, pues es el del IVA, desde luego evidentemente. Anaya había bosquejado también una propuesta para el tema de los combustibles, pero finalmente pues los otros vienen detrás del candidato puntero en cuanto a propuesta. Y el electorado que está esperando a ver quién le da más, bueno, pues espera también que los candidatos que vienen ofrezcan, garanticen, ofrezcan por lo menos lo mismo y un poco más. Margarita Zavala ya dejó muy claro que ella no va a bajar el IVA, fue contundente y categórica, ella dijo que pues es un fraude, un engaño afirmar que es posible hacer tal cosa y en razón de eso ella no se comprometió a bajar el IVA en la frontera, en Baja California. Entonces, José Antonio Emílio tampoco lo hizo, bordó más en esta visión integral que pretende, que plantea una propuesta y su propuesta es básicamente analizar la realidad de la zona, del Estado, para tratar de encontrar soluciones a estos problemas que están golpeando severamente la economía de los bajacalifornianos. Pero finalmente no es más que un diagnóstico lo que ha ofrecido hoy, hasta ahorita, por lo menos en la entrevista de esta mañana. interesante, yo le insisto, le reitero, no hay propuesta concreta, no hay respuesta a los planteamientos, solo la oferta de un diagnóstico integral, básicamente. Y delineó pues algunos aspectos que serían relevantes en el diagnóstico y el abordaje de una solución integral a esta problemática, pero, mire, le soy franco, tenemos muchos años escuchando propuestas y planteamientos de candidatos presidenciales y lo que ha venido a hacer hoy José Antonio Emílio, por lo menos esta mañana, en esta entrevista interesante, le reitero, es decirnos lo que otros ya nos han dicho desde hace mucho tiempo. son los mismos argumentos, básicamente los mismos, aunque destacaría el planteamiento de José Antonio Emílio en el sentido de que él, como ningún otro de los candidatos, probablemente él entiende mejor Baja California, si esto, no sabemos si esto nos va a servir a los bajacalifornianos si él llega a la presidencia de la república. Solamente la afirmación de que, o la esperanza de que, como entiende mejor a Baja California que los otros candidatos, podría garantizarnos mejores soluciones, pero bueno, pues, todo se queda en el terreno de la posibilidad solamente, pero sin ofrecimiento concreto. José Antonio Emílio estará haciendo una presentación más tarde en Tecate, si es que sigue al pie de la letra la agenda, o por lo menos el resto de la agenda, estaría haciendo allá en Tecate, en el Parque de los Encinos, la presentación de las propuestas concretas para Baja California. Ya, como lo dijo en la entrevista banquetera de hace un momento, ya ha delineado algunas de ellas en sus visitas previas, sí, las va a poner todas juntas en un documento muy probablemente, algunas de ellas ya pulidas, mejoradas, quizá más enfocadas, y estaríamos conociendo entonces sus propuestas concretas para Baja California, lo que nos hace pensar que el debate, o su participación en el debate, bordará más sobre otros temas, quizá de contraste con el candidato puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, y con el candidato que le supera para el segundo lugar, que es Ricardo Anaya Cortés, el candidato panista. No se asume en este momento todavía como un perdedor, y tampoco, pues evidentemente podríamos esperar que lo hicieran, sería un absurdo que lo hicieran, uno lo entiende, a pesar de que la distancia que le separa del candidato puntero, pues es todavía amplia, por lo menos está apostándole a la posibilidad de alcanzarlo, y eventualmente de ganar, bueno, él dice que va a ganar, que no hay otro escenario posible más que ese. Entonces, será interesante ver cómo se desarrolla el resto de la agenda de José Antonio Meade, en las próximas horas, y se lo vamos a estar compartiendo, y nosotros aquí aprovechando la coincidencia de tener a José Antonio Meade, y de tenerlo en algunas actividades, en coincidencia con el horario de estos espacios del día de hoy. Sí, déjeme verificar si tenemos algún dato adicional, parece que ya llegó a la reunión aquí en Tijuana, en el centro de Tijuana, la reunión con directores, es un encuentro similar al que se hizo con Margarita Zavala en su presentación anterior, en este mismo foro organizado por Tijuana Innovadora. Sí, efectivamente parece que está arribando al encuentro. Yo aprovecho para agradecer los comentarios de quienes están con nosotros en este momento, Juan Manuel L. Venegas, Mario Borges Espinosa, Lucilú Oirazán, Rafael del Callejo, Católico, Orig, un nombre medio raro, pero bueno, ahí está con nosotros, muchas gracias, y José Enrique Coronel. Dice José Enrique Coronel, ¿podrá ser un hombre inteligente? No cabe duda, me recuerda Peña y sus propuestas, y donde estamos, ese es el problema, trae esa escuela más el hartazgo del pueblo y no deslindarse, se ve difícil, saludos. Pues sí, tocayo, José Enrique Coronel, es justamente lo que estamos comentando, ¿no? En términos retóricos, sin duda es un candidato que responde al perfil tradicional, bueno, menos político que Enrique Peña Nieto, porque pues Enrique Peña Nieto es político, José Antonio Emídeo es básicamente un cuadro técnico, es un tecnócrata o un nuevo tipo de político en este país, desde que a México arribaron los gobernantes tecnócratas, ¿no? La corriente de la tecnocracia neoliberal, por identificarlos y categorizarlos, ¿no? Que arribó con Miguel de la Madrid Hurtado al inicio de los ochentos, en el ochenta y dos, efectivamente, y el resto ya los conoce usted, ¿no? Con el caso extraordinario de Vicente Fox Quesada, un tipo que no responde al esquema típico que le acabo de mencionar, de cuadros formados en universidades extranjeras, con una visión globalizadora, modernizadora, como ellos lo han concebido, entonces, pues José Antonio Emídeo no es alguien que haya tenido, primero, formación política, no tiene visión, la visión típica de un político, es esencialmente un administrador, un técnico, y por eso entendemos la facilidad con que puede desplegar una serie de argumentos técnicos y de datos, compartirnos un desfile de datos para apuntalar alguna visión, que es esencialmente la visión que ya nos ha planteado en la entrevista temprano, la visión de ciertos mecanismos que se requieren, de las que se pueden impulsar desde el gobierno federal, etcétera, etcétera, pero bueno, pues sí, Silvia Corona, buen día, a mí me parece más realista la postura de Mead, AMLO ofrece lo que se quiere escuchar, más no dice cómo lo va a hacer, yo prefiero una postura más conservadora y realista, dice Silvia Corona, bueno, pues ahí tiene, en esto hay expresiones de todo tipo, y agradecemos que Silvia Corona se tome un momento para compartírnosla, quien más, Juan Manuel Leal Venegas, saludos, está con nosotros también, pues ahí tiene usted, son algunas de las expresiones que se han generado en acompañamiento de esta transmisión, cosa que agradecemos enormemente, por supuesto. Oiga, dejemos en paz a José Antonio Mead por un momento, para compartirle el anuncio que se ha hecho en conferencia de prensa en Mexicali hace rato, un, pues, representante de diversos colectivos, grupos de activistas de diversas causas sociales en Mexicali, pero que, mire, convergen, se han unido, han coincidido en un par de temas básicos, uno es la defensa del agua, esencialmente el gran elemento cohesionador en estas luchas ciudadanas, pues ha sido el agua, es el pilar, vaya, que ha impulsado la participación ciudadana de manera importantísima, usted lo recuerda, hace un año, lo fue el gasolinazo mismo, los gasolinazos, y el cuestionamiento severo y el reclamo a Enrique Peña Nieto, pero también al gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, de quien se pedía su cabeza y su renuncia, pero a coro, usted recuerda, 60, 70 mil almas gritando fuera Kiko, en la plaza de los tres poderes de Mexicali, ha sido quizá la expresión más relevante de este enorme cuestionamiento social, y de esta, que ya es toda una causa muy consolidada, por lo menos en el ámbito de la lucha social, la defensa del agua y la exigencia para que el agua de Mexicali, que es el agua de Baja California, se preserve para lo más importante, y en este caso, para una apuesta como la de la producción agrícola, que en opinión de los participantes de esta lucha, pues tendría una mejor aplicación, así que canalizándola a la producción de cerveza, por citar un caso concreto. Y por el conflicto que existe en ese contexto, contra la instalación de la cervecera, que absorbería una gran cantidad de agua, pues para la producción de cerveza, pero también, pues para el proceso industrial de esa producción, consume, son procesos, hay algunos procesos industriales que consumen más agua que otros, pero el de la cerveza, pues es uno que consume bastante, entonces la cervecera de Mexicali se ha convertido, o ha encarnado lo más cuestionable de esta visión de gobierno, que le apuesta por un lado a la privatización, pero que por el otro apuntala proyectos de inversión, que, pues implicarían, en este caso concreto, el uso quizá irracional, bueno, por lo menos así está planteado, el uso irracional de un recurso tan valioso como el agua, en función de esto, pues ya sabe que se han generado movimientos de parte de ciertos grupos, por lo menos una media docena de colectivos identificados, son grupos pequeños, pues, pero estas cosas no se miden necesariamente por la cantidad de integrantes que tiene un grupo de estos, un movimiento de esta naturaleza, y ya sabe que Mexicali resiste, que ha tenido un papel destacado en los últimos días, a partir de la detención de León Fierro, pues, encabeza, por lo menos estas acciones anunciadas hoy en conferencia de prensa, concretamente una marcha, la marcha por la dignidad o de la dignidad, estamos hablando de un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros, partiendo justamente desde las instalaciones de la cervecera Constellation Brand hacia Rosarito, donde se pretende construir la planta desalinizadora, propiedad de una empresa, de un consorcio norteamericano. Ya sabe que ahí el gobernador colocó la primera piedra hace cosa de un mes, días después, lo acaba de hecho de explicar, hace más o menos una semana, habría atendido así la petición de la empresa para generar una percepción, una imagen de inevitabilidad en este proyecto, una inevitabilidad que está todavía prendida de afileres porque hay un juicio entre socios de por medio, un pleito entre socios, y hay permisos que estarían todavía pendientes de cubrirse ante la federación, pero bueno, así las cosas, mientras el proyecto de la desalinizadora se ha convertido en emblemático y en razón de esto, parece ser, pues lo eligieron como destino final de esta movilización que les va a tomar más o menos un par de días, eventualmente tres días, porque, como anunciaron, harán esta caminata solo de día por razones de seguridad, esperan llegar temprano a la Cuesta de la Rumorosa, eventualmente instalarse en esta zona, anunciaron ahí todos los detalles de este operativo de acompañamiento que busca proteger a los marchistas, a los que se estarían sumando, según el anuncio que hicieron, pues simpatizantes de todo el estado, se unirían a esta caravana, algunos desde Mexicali, otros se sumarían en Tecate y en su trayecto a Tijuana, bueno, pues para concluir ahí en Rosarito, en el terreno donde se pretende construir la planta desalinizadora. Y todo esto, que ya estaba previsto antes de conocerse la captura de León Fierro, tiene el propósito de rechazar el uso que se pretende hacer del agua, pero ahora, pues con el nuevo ingrediente, bueno, pues para demandar la liberación de León Fierro a quien consideran un preso político. Ya me está usted cortando, productor, ¿a poco ya se nos acabó el tiempo? Bueno, solo nos resta agradecer pues como siempre la gentileza de los amigos de Mexicali y sí, a todos ellos que nos escuchen a través de la 1120, se quedan en buenas manos las de nuestro amigo y colega Miguel Ángel Torres Ponce y sus diálogos políticos, también agradecer a quienes nos escuchen a través del canal 73 de CNR Estatal. Siga usted con nosotros, sigue, continúa el segundo espacio dedicado a la cobertura del proceso electoral 2018 aquí en la opción de Facebook Live. Que tenga, que tenga buen día. Regresamos. Y es todo por hoy, lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!